Hola mis amigos, que tal, placer enorme saludarlos, su compa Emilio Castellanos, el wey de la rasta, ya listo y preparado aquí en Mazda de Clearlay, invitando a todas las familias a que vengan a visitarnos, tráigase a toda la familia, porque hoy tenemos bastantes especiales para todos ustedes, y sobre todo mis amigos, hay un incentivo de 1500 dólares para el enganche del próximo vehículo, ese es el dinero que va a poner Mazda Clearlay, mis amigos, para todos ustedes, para que se lleve su propio vehículo, el próximo vehículo, recordándole que tenemos las mejores garantías en los carros nuevos, además, el servicio por tres años, cambio de aceite, completamente gratis, mi raza, y hay carritos bien económicos, empezando desde 192 dólares, cero pagos por 90 días, mis amigos, aquí en Mazda de Clearlay, la bajada es bien fácil, 45 sur, rumbo a Galveston, bájese en la NASA ROD, que lo mismo, la 25, se da vuelta nuevo, y aquí lo estamos esperando, el número aparece en pantalla, aquí los esperamos, mis amigos, con las mejores ofertas, y sobre todo, ese carrito viejo, tráigaselo, aquí se lo vamos a cambiar, se le inundó, mis amigos, también le vamos a dar ese incentivo de 1500 dolaritos, recuerde, lo estamos esperando aquí en Mazda de Clearlay, Mi raza, aquí arrancamos con las mejores especiales, recordándole que es muy poco el tiempo que tenemos para mostrarle todo el inventario que tenemos aquí en Mazda de Clearlay, pero aquí le tenemos esta Toyota Tacoma 2016, Toyota Tacoma 2016, bajo mi viaje, está como nuevecita, mi raza, paguitos tan bajos como de 358 dolaritos, 358 dolaritos, para que se lleve esta Tacoma 2016, de aquí de Mazda de Clearlay, es bien fácil llegar, 45 sur, rumbo a Galveston, bajada, en la NASA ROD, que es lo mismo, la 25, mis amigos, aquí lo estamos esperando, el número está apareciendo en pantalla, recordándole a toda la raza, que Mazda de Clearlay, le está dando un incentivo de 1500 dólares, aquí tenemos carritos bien económicos, mi raza, para ustedes que andan buscando un carrito económico, con paguitos tan bajos desde 192 dolaritos, así es de que venga a visitarnos, mis amigos, recuerde que tenemos las mejores garantías en los carros nuevos, y por supuesto, el servicio gratis en los carros nuevos, por tres años, mis amigos, y contamos también, con la mejor garantía en los carros nuevos, hasta de 300 mil millas, o 10 años en el motor y transmisión, así es de que, que espera, venga a vernos, tráigase ese carrito usado, que ya no lo sirve, que ya no lo quiere, que ya le está pagando de más, se ofrece, bueno, aquí se lo vamos a cambiar el carrito, y va a salir manejando el carro que usted quiere, sin lastimarle el bolsillo, pero tiene que venir ya, mis amigos, porque las ofertas se van como pan calientito, aquí en Mazda de Clearlay, recuerde, 45, su rumbo a Galveston bajada en la NASA ROD, lo que es lo mismo, la 25, aquí los esperamos, en Mazda de Clearlay. Y seguimos aquí en Mazda de Clearlay, mis amigos, invitando a toda la racita que venga a visitarnos, recuerde, es un día espectacular para toda la familia, y hoy se puede llevar el carro que usted anda buscando, mis amigos, aquí la tenemos, otra maravilla de carro, mis amigos, es un Ford Fusion 2016, con paguitos tan bajos de 205 dólares, sí, dije bien, 205 dólares, para que hoy mismo salga manejando este Ford Fusion 2016, limpiecito, asientos de piel, palanca al piso, no hombre, trae todas las extras, mis amigos, venga a vernos, aquí lo estamos esperando en Mazda de Clearlay, es bien fácil llegar, tome el 45, su rumbo a Galveston, pero no se vaya hasta allá, se baja aquí en la, en la que es la NASA ROD, que es lo mismo, la 25, vuelta, no, aquí estamos sobre el Fired, y si viene de Galveston hacia el centro de Houston, también bájese en la NASA ROD, mis amigos, aquí lo estamos esperando, con todas las garantías, recuerde, aquí le estamos dando un incentivo de 1,500 dólares para el enganche del próximo vehículo, contamos con las mejores garantías, contamos con los mejores bancos, mis amigos, que lo van a ayudar a calificar por el crédito, no se preocupe, todos tenemos un tropezón en la vida, manchítase nuestro crédito, y es por eso que contamos con los mejores bancos que lo van a ayudar a financiar el próximo vehículo, mis amigos, tráigase lo correspondiente, o háganos una llamadita para ver qué es lo que necesita, qué documentos quiere, por lo regular, se necesita una identificación, cheques, talones de cheque del trabajo, algún bill de la luz, del gas, para saber dónde usted vive, y eso es todo lo que tiene que traer, pero cualquier duda, háganos una llamadita, el número está apareciendo en pantalla, pero es mejor que venga a vernos en persona, así ya con toda la familia, salen manejando el carro de sus sueños, aquí lo estamos esperando, mis amigos, recuerde, es Mazda de Clearlay. El saludito para toda esa raza de Michoacán, de Guerrero, esa raza de Centroamérica, de Sudamérica, le estamos invitando a que venga a visitarnos aquí en Mazda de Clearlay, mis amigos, es bien fácil llegar, 45, su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Road, lo que es lo mismo, la 25, mire, el carrito para la familia, el que usted andaba buscando, económico, amplio, y sobre todo, para que ni la suegra se le quede en la casa, se la lleve también, ok, aquí le estamos mostrando, esta 2016 es una Dodge Journey, mis amigos, con paguitos de 192 dolaritos, 192 dolaritos, mis amigos, y todavía con garantías, no crea que no, 2016, imagínese, Dodge Journey, en paguitos de 292, para no lastimarle el bolsillo, mis amigos, recuerde a todo el televidente que en este momento acaba de prender su televisor, le estamos dando un incentivo de 1,500 dólares para el enganche del próximo vehículo, recuerde, mis amigos, en los carros nuevos, mis amigos, en los carros nuevecitos, hay una garantía bien perrona, 300,000 millas o 10 años en el motor y transmisión, además de eso, el cambio de aceite completamente gratis por 3 años, aquí, mis amigos, las mejores garantías, además, contamos con los mejores bancos que lo van a ayudar a calificar, no importando si usted tiene algún tropezón en su crédito, alguna manchita, mis amigos, es por eso que contamos con más de 50 bancos que lo van a ayudar a calificar, así es de que por eso los invito, mis amigos, a que venga a vernos aquí a Maldas de Clear Lake, donde todo mundo está saliendo manejando, y sobre todo, donde le van a atender con personalidad, mi raza, a ustedes lo van a atender como familia, eso es lo más importante, así es de que venga a vernos, mis amigos, aquí lo estamos esperando en Maldas de Clear Lake. Virracita, el saludo cordial a usted que acaba de sintonizarnos, estamos en Maldas de Clear Lake, su compa Emilio Castellanos, el güey de la raza, pues invitándolos a que venga a ver toda esta variedad de carros, mis amigos, tenemos un enorme inventario de carros nuevos usados, mis amigos, el carro que usted ande buscando del color que quiera, y si no lo tenemos ahorita mismo, se lo conseguimos, pero de volada. Tiene un carrito viejo que ya no le sirve, tráigaselo también, le vamos a dar buena lana por ese carrito, para que salga manejando el carro que usted quiere, o camioneta, o troca de SUV, ¿ok? Aquí le tenemos a esta Mazda CX-5, paguitos de 221, CX-5 2015, mis amigos, bonita, preciosa, ahorrativa, bien limpiecita, bajo millaje, pues es lo que necesita usted para una familia pequeñona, ¿verdad? Así de que aquí lo tenemos en Maldas de Clear Lake, mis amigos, CX-5 2015, paguitos de 221 dolaritos, no queremos lastimar su bolsillo, queremos que usted salga contento, que no salga peleando con la familia, ya ves, te dije que no lo agarraras, que porque te iba a salir muy caro, no. Aquí queremos que usted salga contento, con una sonrisota de oreja a oreja. Así es de que, mis amigos, vengan a vernos aquí en Maldas de Clear Lake, es bien fácil llegar, 45, su rumbo a Galveston, bajada en NASA Road, lo que es lo mismo, la 25, porque son dos saliditas, ¿eh? Se bajan la 25, y se da vuelta, no, y aquí lo estamos esperando sobre el Fired. Contamos con las mejores garantías, mis amigos, en los carros nuevecitos de Mazda. Y por cierto, mis amigos, recuerde que hay un incentivo de 1,500 dólares para el enganche del próximo vehículo. Contamos con los mejores bancos que lo van a ayudar a calificar, no importando su crédito. Aquí lo esperamos, venga a vernos, el Mazda de Clear Lake. Aquí le tenemos el regalazo para esa esposa, para esa recién casada, para la novia, ¿verdad? Si es que por ahí le sobra una lana, o para la que está pensando, ¿verdad? Bueno, aquí le tenemos esta Mercedes Benz, una GLK Class 2015, con paguitos de 337 dolaritos, y todavía con garantía de fábrica, mis amigos. Así es de que venga a vernos, aquí estamos en Mazda de Clear Lake, donde todo mundo califica. Contamos con más de 50 bancos, que lo van a ayudar a calificar, mis amigos. Es bien fácil llegar, 45, su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Rod, lo que es lo mismo, la 25. El número telefónico es para alguna duda que usted tenga sobre qué papel es traer, mis amigos. Lo más tradicional, talones de cheque de su trabajo, una identificación, algún bill, y véngase ya con toda la familia, mis amigos. Recuerde, aquí Mazda de Clear Lake le está dando un incentivo de 1,500 dólares para el enganche de su vehículo. Nosotros tomando en consideración tantas tragedias que ha pasado Houston. Así es de que, mis amigos, y alegrías también, ¿verdad? Alegrías también, pues ya el campeonato ahí de los astros, mis amigos. No, hombre, qué chulada. Hasta yo me sentía agarroteando. ¡Árale, güey! Así es de que, mi raza, véngase ya, aquí lo estamos esperando en Mazda de Clear Lake, donde los vehículos están saliendo como pan calientito. Tiene un carro que ya no le sirve o medio le sirve y ya no lo quiere, tráigaselo. Le vamos a dar buena lana por ese vehículo, recordándole que aquí va a encontrar carros súper económicos con paguitos empezando desde 192 dolaritos, las mejores garantías aquí en Mazda de Clear Lake. Y si de carritos súper deportivos se trata, mis amigos, también los tenemos aquí en Mazda de Clear Lake, invitando a toda la familia que venga a visitarnos. Pero venga, mi raza, el teléfono que estamos poniendo ahí es para que cualquier duda que usted tenga, oiga, ¿qué papeles me llevo? Quiero comprar un carrito para no echar doble vuelta. Ahí nomás márquele al número que aparece en pantalla, pero pues es lo más tradicional, la identificación, talones de cheque, algún bill del teléfono, de la luz, del agua, tráigaselo y tráigase a la familia para que escojan el próximo vehículo que se van a llevar a su casita, recordándoles que hay un incentivo de más de 1,500 dólares por parte de Mazda de Clear Lake para que usted salga manejando. Lo use de enganche y sobre todo si tiene un carrito que ya no le sirve, tráigaselo también, mis amigos, le vamos a dar buena lana. Bueno, vamos a lo que te truje, chencha. Aquí le tenemos este 2014 Honda Civic, mis amigos, con paguitos de 200, de 183 dolaritos, 183 dolaritos, si no me equivoco, pero podría salir hasta más barato, ¿ok? Así es de que miren nomás qué carrazo se va a llevar, mis amigos, con paguitos cómodos, sin lastimar su bolsillo, es lo que quiere Mazda de Clear Lake, no lastimar su bolsillo para que usted siga su vida cotidiana. Sabemos que la cuesta ha sido media pesadita, ¿verdad? Con todos estos desastres que ha habido y es por eso que Mazda de Clear Lake está pensando en que usted no se complique la vida. Tenemos carritos tan bajitos en los pagos, hasta de 192 dolaritos, mis amigos, aquí en Mazda de Clear Lake. Las mejores garantías en los carros nuevos, 300,000 millas o 10 años en el motor y transmisión. Así es de que venga a verlo, mis amigos, aquí lo estamos esperando con las mejores especiales en Mazda de Clear Lake. Mi raza, para toda esa raza que tiene su dinerito debajo del colchón, sus ahorros, bueno, pues es el momento de comprar cash, también tenemos carros cash, si usted se lo quiere llevar de un piquetito, como dicen, pues aquí le tenemos esta Toyota 4Runner, el precio cash, mis amigos, 9,000 dólares, uno tras otro, uno tras otro, 9,000 dolaritos, mis amigos, se lleva esta 4Runner 2006, mis amigos, con 9,000 dolaritos encima. Así es de que venga a verlo, mis amigos, hoy se la puede llevar y recuerde, el número está apareciendo en pantalla, tenemos como estas más trocas que puede pagar en cash, o sea, no es nomás esta, le mostramos para que sepan que también tenemos carros, si usted los quiere comprar cash, órale, no le gusta el financeo, órale, aquí tenemos carros cash, ok, además también le estamos dando 1,500 dólares de incentivo para el enganche de su próximo vehículo, mis amigos, en los carros nuevecitos tenemos unas garantías, pero súper, mis amigos, 300,000 millas o 10 años de garantía, el cambio de aceite por 3 años, mis amigos, sin costo alguno, ok, esas son las garantías en los carros nuevos aquí en Mazda de Clear Lake, 45, su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Rod, lo que es lo mismo la 25, por el crédito, no se preocupe, mis amigos, todo mundo califica, contamos con más de 50 bancos que le están ayudando a calificar a las personas que por alguna razón o otra y no quiero inundar ahí a ver qué es lo que le pasó, no, porque todos tenemos tropiezos en la vida, así es de que mis amigos les van a ayudar, además de eso tiene un carrito que ya no lo quiere, tráigaselo, ya no le sirve, tráigaselo, lo tiene arrumbado, tráigaselo, le van a dar buena lana para el enganche del próximo vehículo, mis amigos, que no le estorbe ese carrito, mejor tráigaselo aquí y le van a dar buena lana para que salga manejando en el carro que usted quiere de Mazda de Clear Lake. Mi raza, aquí le seguimos echando rayas al tigre y por supuesto en Mazda de Clear Lake donde todo mundo califica, donde toda la recita está llegando, le hacemos la cordial invitación para que venga en persona a visitarnos, no nada más que hable, no, 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 venga, le interesa alguna de las especiales que tenemos, venga personalmente mis amigos porque se la van a ganar, mire, aquí le tenemos este carrito súper deportivo para la chava, el chavo o el más para usted mismo, des ese regalo, hombre, caray, que tanto trabaja uno para merecer algo, aquí le tenemos este Honda Civic Copper, mis amigos, 2016, con paguitos de 253 dolaritos, sí, 253 dolaritos, mis amigos, para que venga a vernos hoy día aquí en Mazda de Clear Lake donde todo mundo está calificando, contamos con más de 50 bancos que están ayudando a toda esa raza que tiene algún problemita en su estado de crédito, mis amigos, y le puedan ayudar y continúe este su crédito, ok, además de eso, le están dando un incentivo de 1500 dolaritos para el enganche del próximo vehículo, contamos con las mejores garantías y recuerde, en los carros nuevos, cero pagos hasta 90 días, mis amigos, y también el cambio de aceite por tres años, la mejor garantía, 300 mil millas o 10 años en el motor y transmisión, mis amigos, venga a vernos aquí en Mazda de Clear Lake, lo estamos esperando, el personal lo va a atender en su idioma y le va a dar el trato que usted se merece, si en otro lado lo han rechazado, aquí le decimos sí, usted sale manejando rápidamente, tiene un carro que ya no le sirve, tráigaselo, aquí le vamos a dar buena lana para que usted use ese dinerito de enganche para el próximo vehículo, es bien fácil llegar, 45 su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Road, lo que es lo mismo la 25, vuelta no, aquí lo estamos esperando, cualquier duda, mis amigos, está apareciendo el número telefónico, su compa el güey de la raza los invita, venga a vernos aquí en Mazda de Clear Lake, lo estamos esperando, mi raza. Hola mi raza, su compa el güey de la raza desde Mazda de Clear Lake, invitándolos a todos ustedes en este día tan espectacular, mi raza, donde todo mundo sale manejando de aquí de Mazda de Clear Lake, mire, aquí le tenemos este, es un Mazda, mis amigos, está como nuevecito, mi raza, es un Mazda CX5 2015 con paguitos de 205 dolaritos, 205 dolaritos, se tiene que ir este vehículo y como este tenemos más, mis amigos, de diferentes colores, así de que venga a vernos limpiecitos, en buen estado, bajo millaje, mi raza, y todavía con garantía de fábrica, hablando de garantía, recordándole a toda la raza que aquí en Mazda de Clear Lake tenemos las mejores garantías para todos ustedes, en los carros nuevos, cero pago por 90 días, mis amigos, hasta luego. Y también, mi raza, 300 mil millas o 10 años de garantía en el motor y transmisión, cambio de aceite por 3 años, gratis, mi raza, venga a vernos en los carros nuevos, así de que también va a encontrar carritos bajitos en los pagos, empezando desde 192 dolaritos, mis amigos, esta es una Mazda CX-5 2015 con paguitos de 205 dólares, mis amigos, para que venga a vernos hoy mismo, traiga su carrito que ya no le sirve, jálelo, empújelo, arremángelo, pero tráigaselo aquí a Mazda de Clear Lake donde le estamos dando buena lana por su vehículo, además, les recuerdo que Mazda de Clear Lake le está dando un incentivo de 1,500 dolaritos para el enganche de su próximo vehículo, no se le olvide, traiga toda la familia, venga a vernos en persona, es bien fácil llegar, 45 sur rumbo a Galveston, bajada en la NASA Road, que es lo mismo, la 25 vuelta, aquí lo esperamos, si viene de Galveston hacia el centro, bajada en la NASA Road, aquí estamos sobre el Fired, aquí lo estamos esperando mis amigos, con estas ofertonas y sobre todo, no lastimando su bolsillo, siempre pensando en la familia, es por eso que los tratos lo hacemos de familia a familia, venga a vernos, traigas a toda la familia, aquí lo vamos a estar esperando en Mazda de Clear Lake. Y le seguimos echando agua a los tamales mi raza para que se cozan rápido, aquí seguimos en Mazda de Clear Lake, invitando a toda la racita que venga a visitarnos, venga personalmente mis amigos, porque las ofertas se van pero como pan calientito y están saliendo pero de volada, miren mi raza, aquí le tenemos esta 2014, es una Mazda CX-5 con paguitos de 205 dolaritos, 205 dolaritos, es una Mazda CX-5 2014, venga a verla mis amigos, los asientos bien limpiecitos de tela mis amigos, bien cómoda, bajo millaje, bien limpiecita y sobre todo, con garantía de fábrica, ok, así es de que venga a vernos mis amigos, aquí lo estamos esperando, recordándole que en los carros nuevos, ahí vienen ya, los carros nuevos mis amigos, tienen una super garantía mis amigos, de 10 años en el motor y transmisión o 300 mil millas, el cambio de aceite gratis por 3 años mis amigos, que más quiere, venga a vernos, aquí lo estamos esperando en Mazda de Clear Lake, recordándole que se le está dando un incentivo de 1500 dólares para el enganche de su próximo vehículo, recuerden los carros nuevos, cero pagos a 90 días, por 90 días ni se preocupe por el pago mis amigos, aquí en Mazda de Clear Lake, además de eso, le estamos aceptando su carro viejo, que ya no sirva, que aviente humo, que no aviente, pero que ya no lo quiera mis amigos, le damos buena lana para el enganche del próximo vehículo, de que le esté estorbando ahí en su casa, y lo traigan para acá y reciba buena lana, mejor haría la segunda opción, ok, así es de que mis amigos, venga a vernos, 45 su rumbo a Galveston, bajada en la NASA ROD, lo que es lo mismo la 25, aquí lo estamos esperando, tráigase a toda la familia, el número que aparece en pantalla, es por si usted quiere tomar información, de algún documento que quiera traer, ya sea talones de cheque, la identificación, viles de luz, gas o agua, lo que usted quiera, tráigaselo mis amigos, que le va a ser necesario, ok, así es de que mis amigos, venga a vernos, un saludo cordial, a toda esa racita de Centroamérica, Sudamérica, a la raza de mi México, lindo y querido, que bárbaro, aquí lo estamos esperando, venga a vernos mis amigos, tráigase a la novia, a la esposa, a los hijos, y venga a vernos, para que de hoy mismo, salga manejando, de Mazda de Clearlay, gracias por acompañarnos mis amigos, seguimos desde Mazda de Clearlay, invitando a toda la racita, que venga a visitarnos, pero venga en persona mis amigos, el número aparece en pantalla, mire aquí le tenemos a este Mazda 6, 2015, 249 dolaritos el pago mis amigos, para ese muchacho que va a la escuela, para la muchacha que va a la escuela, ya déjese de andar madrugando, mejor mándelos en su carrito, y usted se queda todavía tirado ahí en la cama, esperando las buenas noticias, ok, así es de que venga a vernos mis amigos, recuerde, contamos con más de 50 bancos, que lo están ayudando a calificar por el crédito, no se preocupe, primeros compradores, también le estamos ayudando mis amigos, iniciar su crédito aquí, con Mazda de Clearlay, bien fácil llegar, 45, su rumbo a Galveston, bajada en Nasa Road, lo que es lo mismo la 25, vuelta en U, aquí los esperamos, si viene de Galveston, hacia el centro de Houston, bájese en la misma Nasa Road, mis amigos, aquí estamos sobre el Fired, y por cierto mis amigos, en los carros nuevos, mis amigos, tenemos una super garantía, recuerde que hay carritos, empezando los pagos, desde 192 dolaritos, tenemos carros cash, también que puede comprar al piquete, como dicen en mi pueblo, verdad, y por cierto mis amigos, también queremos recordarle a toda esa raza, que en el otro lado lo hayan rechazado, aquí le estamos dando la oportunidad, de restablecer su crédito, de iniciar su crédito, y seguir para adelante, ok, así es de que venga a vernos, aquí en Mazda de Clearlay, donde todo mundo está calificando, recuerde, que no sea pretexto el crédito, aquí hay más de 50 bancos, que lo están ayudando a calificar, venga a vernos, aquí lo esperamos, 45, su rumbo a Galveston, bajada Nasa Road, vuelta en U, aquí en Mazda de Clearlay. como una descarada, eso me encanta, señores, señores, aquí le vamos a presentar, unos carritos, nuevecitos, 2017, de la Mazda, mis amigos, y por cierto, quiero que escuchen bien, las garantías que tenemos, sobre estos carros, nuevecitos, mis amigos, es esta Mazda, 2017 CX-5, con paguitos de 295 dólares, 295 dolaritos, el paguito, mis amigos, y ahí le van las garantías, tenemos 300 mil millas, o 10 años, en el motor, y transmisión, además, también tenemos, el servicio de la llanta, mis amigos, se le llega, vería la llanta, un banquetazo, se le ponchó, el servicio es a domicilio, ok, para que no se preocupe, cuando usted lo traiga a servicio, si usted tiene que ir a trabajar, le prestan un carro, le rentan un carro, para que usted, no pierda su día de trabajo, completamente gratis, ok, así es de que mis amigos, pretexto, no hay, porque mis amigos, aquí le estamos dando, la mejor garantía, de cualquier dealer, aquí alrededor, de todo Houston, 300 mil millas, o 10 años, en el motor, y transmisión, mis amigos, así es de que venga a vernos, el paguito, ya lo dije, 295 dolaritos, mis amigos, para que venga a vernos, hoy mismo, aquí a Mazda de Clearlay, por el crédito, no se preocupe, además, cero pagos, por 90 días, mis amigos, cero pagos, por 90 días, en los carros nuevos, y la garantía, cambio de aceite, por tres años, cero, no costo, mis amigos, así es de que, venga a vernos, tráigase ese carrito viejito, que ya no le sirve, métalo aquí, le van a dar buena lana, para el enganche, del próximo vehículo, además, recuerde, se le están dando, 1500 dólares, de incentivos, para el enganche, de su vehículo, así de que lo esperamos, mis amigos, el número está apareciendo en pantalla, 45, su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Rod, lo que es lo mismo, la 25, para que venga a vernos, hoy mismo, tráigase a toda la familia, como estas, tenemos bastantes, mis amigos, de diferentes colores y sabores, así es de que lo esperamos, aquí en Mazda de Clearlay, mi raza, póngase las pilas, porque ya llegaron los 2018, miren nomás, aquí le vamos a dar una pruebita, este es un Mazda 3 2018, mis amigos, con paguitos de 203 dolaritos, dije bien, 203 dolaritos, nuevecitos, cero millas, mis amigos, además, con las mejores garantías, recuerde, tres años, el cambio de aceite, sin costo alguno, mis amigos, cuando venga usted, a hacer su servicio, si usted le toca ir a su trabajo, ver a la novia, o ir a otro lado, le rentan un carrito, le prestan un carrito, totalmente gratis, también tenemos garantía, en las llantas, mis amigos, ponchaduras, banquetazos, o lo que pase en el camino, mis amigos, a domicilio vamos, y le arreglamos su llanta, ok, además de eso, son 300 mil millas, o 10 años de garantía, en el motor y transmisión, así es de que no espere más, mis amigos, venga por este carrazo, 2018, mis amigos, aquí lo estamos esperando, 203 dolaritos, el paguito, bien bajito, mis amigos, en este, Mazda 3, 2018, mis amigos, estamos sobre el 45, su rumbo a Galveston, bajada, en la NASA Road, lo que es lo mismo, la 25 por el crédito, no se preocupe, contamos con más de 50 bancos, que lo están ayudando a calificar, hay un incentivo de 1,500 dólares, mi raza, para el enganche de su próximo vehículo, tiene un carro que ya no le sirve, jálelo, arreempújelo, arremángelo, pero tráigaselo aquí, a Mazda de Clear Lay, mis amigos, ese dinerito lo va a usar, para el enganche, de su próximo vehículo, y recordándola, que en los carros nuevos, mis amigos, cero pagos, por 90 días, por 90 días, ni se preocupe por el pago, mis amigos, es lo que queremos, no lastimar el bolsillo, queremos que ande contento, feliz, y siempre pensando en Mazda de Clear Lay, mi raza, corra la voz, venga en persona, el teléfono es nada más, para que eche la llamadita, oye, es con un color así, medio amarillo, rojo, lo que sea, tenemos de diferentes colores, mis amigos, no crean que es el único, no, hay variedad de colores, aquí, en Mazda de Clear Lay, recuerde, 45, su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Road, lo que es lo mismo, la 25, vuelta en U, aquí lo esperamos, en Mazda de Clear Lay. Mi raza, seguimos mostrándole, algunos de los carros, nuevecitos, mis amigos, y por cierto, 2018, ánimo, ya llegaron los 2018, y es momento de darse, un buen regalito, mis amigos, para usted y su familia, tenemos este CX9 2018, con paguitos de 344 dolaritos, dije bien, 344 dolaritos, por este Mazda CX9 2018, con las mejores garantías, agárrese de la brocha, que le voy a quitar la escalera, ahí le voy, mire, son 300 mil millas, o 10 años, de garantía en el motor y transmisión, además, el cambio de aceite por 3 años, completamente gratis, tenemos garantía en las llantas, ponchaduras, banquetazos, o todo lo demás, el servicio va a domicilio, no crea que usted tiene que traer el carro, ahí todo ponchado, pac, 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 donde se le quede, nomás echa el telefonazo, y vamos para allá inmediatamente, cuando venga a traer su carro al servicio, mis amigos, si usted necesita, moverse en la ciudad, nosotros le rentamos un carro, completamente gratis, de eso no se preocupe, 3 años el cambio de aceite, completamente gratis, cero pagos por 90 días, por 90 días, ni se preocupe de esta, no, 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 porque nosotros queremos que usted ande contento, con la bolsita llena de feria, ok, así es de que mi raza, no espere más, venga a vernos, aquí lo estamos esperando en Mazda de Clearlay, 45, su rumbo a Galveston, bajada en la NASA Road, lo que es lo mismo la 25, y recordándoles, que le estamos dando un incentivo, de 1500 dólares, para el enganche, de su próximo vehículo, tiene un carro usado, que ya no le sirve, que ya no lo quiere, que no más lo tiene arrumbado, tráigaselo, le vamos a dar una buena la nota, también, para que se lo aviente al próximo carro, que se va a llevar de aquí, de Mazda de Clearlay, venga a vernos mis amigos, recuerde, contamos con más de 50 bancos, que lo van a ayudar, a establecer su crédito, cualquier error, cualquier retropiezo, que usted tuvo en su crédito, no se preocupe, aquí lo van a alivianar, venga a vernos, lo estamos esperando, en Mazda de Clearlay. Mi racita, el tiempo se va, pero se esfuma así, como el agua, entre las manos, ¿verdad? Dicen que el tiempo, es como la mafia, no perdona, y el tiempo, se lo está terminando, pero las especiales, siguen y siguen, aquí en Mazda de Clearlay, mis amigos, donde tenemos, un enorme inventario, venga a vernos, visítenos mis amigos, aquí les tenemos, este 2017, Mazda 6, con paguitos, de 246 dolaritos, para que venga a vernos, se lo lleve hoy mismo, y sobre todo, la super garantía, que tenemos, en todos los carros, nuevecitos, mire, ahí le voy, 10 años, en el motor y transmisión, 300 mil millas, en el motor y transmisión, el servicio de aceite, por 3 años, completamente gratis, cuando usted viene, a hacer su servicio, si necesita ir a algún lado, nosotros le rentamos, un carro, completamente gratis, cero pagos, por 90 días, mis amigos, hay un incentivo, de 1500 dolaritos, para el enganche, de su próximo vehículo, mis amigos, venga a vernos, también tenemos garantía, en las llantas, mis amigos, cualquier ponchadura, banquetazo, ya ve que a veces, va uno en el frigo, y hay un llantazo ahí, se ponchó la llanta, nosotros vamos a domicilio, a darles el servicio, porque está dentro, de las garantías, que le está dando, Mazda de Clear Ladies, amigos, las mejores garantías, de todo Houston, así de que venga a vernos, mis amigos, lo estamos esperando, 45, su rumbo a Galveston, bajada, en la NASA Road, lo que es lo mismo, la 25, mis amigos, tráigase a toda la familia, el número, se lo estamos poniendo, ahí en pantalla, cualquier duda, cualquier pregunta, puede hacerla, mis amigos, pero es bien importante, que usted venga, en vivo, y a todo color, en persona, tiene un carro, que ya no le sirve, tráigaselo, le vamos a dar, buena lana, por ese carro, para que lo use, de enganche, en su próximo vehículo, venga a vernos, mis amigos, no hay problema, por el crédito, contamos con más de 50 bancos, que lo están ayudando, a calificar, no importando, el crédito actual, que usted tenga, mis amigos, si tiene buen crédito, que bueno, si tiene mal crédito, aquí lo vamos a ayudar, venga a vernos, será hasta la próxima, aquí lo estamos esperando, en Mazda de Clearley.